¿Qué tal futboleros? Bienvenidos a una quinta edición de este programa especial de la Copa América Brasil 2019 en la que vamos a hablar de lo que dejaron estos partidos de semifinal que estuvieron de infarto. Lucho, ¿qué tal? Hola Wilson, saludar de ti y saludar a todo el mundo que nos vete. Estoy un poco apagado, no se nos dieron las apuestas, no se nos dieron los pronósticos. No, no se dieron los pronósticos, sorpresas otra vez. Sorpresas otra vez, cada jornada trae sus sorpresas y esta vez fue una tremenda sorpresota porque hay gente que todavía no se lo puede creer por muchos motivos. Claro que sí, bueno comenzar hablando de lo que fue ese partido, el plato fuerte, el clásico de América entre Brasil y la selección argentina. La albiceleste que venía un poco apagada por lo que había sido su clasificación, con muchas dudas, mucha incertidumbre, bastantes críticas sobre la selección de Lionel Scaloni y también sobre el nivel de Lionel Messi que no se había visto en esta Copa América. Pero fue el partido de Lionel, fue el partido de Messi, pero no se dieron las cosas, no fue contundente la selección argentina y sí fue contundente la selección de Brasil que consiguió los goles por medio de Gabriel Jesús, el primer tanto y el segundo por Roberto Firmino después de, el primero una jugada colectiva, perfecta. Espectacular, bella. Espectacular, de Dani Alves comenzándola y el segundo una contra maravillosa que terminó con el tanto de Roberto Firmino. Hay veces que las cosas en el fútbol no salen, Wilson. Argentina para mí jugó su mejor partido de la Copa América, tiros en el palo, ese balón rozaba la línea de meta y no pasaba. Alisson tuvo una buena tapada en el tiro libre de Messi, Messi jugó muy bien, Agüero me pareció que jugó también un partido muy correcto, Paredes muy buen partido, Foyt muy buen partido, pero a veces cuando las cosas no salen, no salen y ya está. Argentina tiene que empezar ahora en el futuro y es que ahora sí no le puedes dejar una chance porque lo que le queda, entra. Claro que sí, también bastante polémica con el tema del VAR. ¿Quién fue el que más salió molesto por el tema del VAR? ¿Por qué no lo vemos? Yo no lo veo todos, pero también Lionel Messi y esto fue lo que declaró. Sí, sí, porque te da bronca, porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, estamos jugando contra el Brasil, que tiene grandísimos jugadores, siendo el local. Y como dije recién, todas las boludeces iban para ellos, tarjetas para nosotros, ellos no. Jugadas claras que nunca fueron a ver al VAR, nunca las revisaron. Repito otra vez, en esta Copa se cansaron de cobrar boludeces. De mano boluda, full boludo, penales, pelotudos, y hoy ni siquiera fueron al VAR. Por otro lado, Wilson, el clásico del Pacífico. ¿Qué esperabas tú para este partido? Porque yo claramente dije que la final iba a ser Brasil-Chile, ya tenía el 50% dado, lastimosamente no ha sido este 50% que faltaba. Partidazo de Perú, Wilson, partidazo de Perú. Felicitar a la gente de Perú a que aquí nos ve. 3 por 0, goleada apabullante, vergonzosa de Chile, sobre todo de un señor del que vamos a hablar ahora. Yo sé que tú quieres tocar ese tema, goles de Edison Flores, goles de Josimario de YouTube, y por supuesto, Paolo Guerrero. Paolo Guerrero que le puso la cereza al postre, era lo que le faltaba a ese partido. Porque ya se estaba cantando el ole en el estadio, la gente estaba como loca. Un festín de la selección de Perú en los minutos finales. Y la verdad que el trabajo táctico del Tigre de Areca en este partido, impecable, porque le salió todo a la perfección. No aparecieron las figuras de la selección chilena. El mismo Arturo Vidal fue uno de los jugadores que ni se vio en este partido. Y lo último que tuvo Eduardo Vargas, que era un penal, ya con el partido liquidado. Por lo menos si lo iba a votar, que lo votara a las nubes, que no se viera el balón por ningún lado, que estuviera todavía pensando cuándo iba a caer en la pelota, pero no hacer lo que hizo, porque hizo el ridículo en esta Copa América con ese penal cobrado. Y qué bien por Galece, que a pesar de muchas críticas que recibió después del partido contra Brasil, la goleada 5-0, se sobrepuso. Hoy fue figura indiscutida de esta selección, Albirroja, que logró el paso a la final y atajó ese penal importante. Y es que tenía que atajarlo. Yo creo que todo el mundo quería que lo atajaran. Los mismos chilenos querían que lo atajaran. Eso fue una payasada total, una ridiculez. Me parece una falta de respeto del señor Vargas con su mismo equipo, con el país chileno. Yo, sinceramente, si fuese chileno, si fuese seguidor de la selección, estaría muy molesto tirar a piquear una pelota con un 3-0 ya liquidado al minuto 95 y que además lo fallara, para mí es una falta de respeto total. Felicito mucho a Perú, un partido táctico. Y Gareca trabajando silencioso, trabajando callado, después del ataque de la prensa peruana. Pudimos ver el video aquí también, el video ese grosero de la prensa cuando lo atacaron en una rueda de prensa. De verdad que me alegro mucho por el país peruano, que se lo merece y que, bueno, pueden darle el batacazo ahora en la final. ¿Por qué no? Así es. Las esperanzas están en que pueden darle pelea a la selección de Brasil, que a pesar de esa goleada que sufrieron en la fase de grupo, yo creo que de los errores se aprende. Y este Tigre de Gareca, que es un entrenador muy sabio, creo que va a aprender de eso y va a saber plantearle un partido diferente a la selección de Brasil. No se sabe si va a ganar. El favoritismo obviamente está en el equipo anfitrión, pero hay que tenerlo en cuenta a la selección de Perú, que eliminó a Uruguay y también eliminó a Chile. Y jugando muy bien, también felicitar al profesor Gareca. Y bueno, Wilson, ¿por qué no vemos qué dijo? Las dos caras de la moneda, Arturo Vidal por el lado de Chile y el Tigre de Gareca de la selección de Perú. Nada, triste, triste, porque lo buscamos, siempre lo buscamos, pero en semifinal uno no se puede equivocar así. Le dimos ventaja y pasó esto, que se dio un 3-0 que no es merecido, pero bueno, así es la cosa. Felicitación a Perú porque pasaron a la final. Para que llegamos a la final y bueno, ya uno cuando llega a esta instancia quiere ganarla. O sea, cuando uno ya llega a esta instancia, más allá de la dificultad que es enfrentar a Brasil, por su equipo, por sus individualidades, por su entrenador, es una selección de la mejor del mundo, sin lugar a dudas, pero es una final. La final adquiere un matiz totalmente diferente, así que ojalá que podamos hacer un buen papel, porque la intención nuestra, más allá de la especulación y de lo que se puede llegar a hablar, ya cuando uno entra a una final no veo otra opción que ganarla. Bueno, y entramos a la parte final del programa, Lucho, el MVP y el mejor gol de esta jornada. Sin lugar a dudas, yo creo que figura indiscutida de esta fase de la semifinal, Dani Alves, 36 años y juega como si fuera un juvenil que apenas está saliendo y que tiene pulmón para recorrer todo el partido. Tremendo partidazo. A los muchachos que quieren ser laterales, derecho o izquierdo, muestran el partido de Dani Alves, muéstran ese partidazo, ataque, defensa, creación de juego, liderazgo, de verdad que para aplaudir. Claro que sí, bueno, con esto veamos la nota que nos preparó la producción con el MVP y con el mejor gol que también se quedó con Brasil. Terminaron las semifinales de la Copa América 2019 y con esto ya se tienen dos finalistas. Varios jugadores mostraron un gran nivel y al igual que en la jornada anterior, nuestra producción eligió el MVP. Esta vez fue Dani Alves, el lateral derecho brasileño que tuvo una excelente actuación en el partido contra el Biceleste y fue vital en el triunfo de su país. El mismo jugador de 36 años participó en una de las anotaciones de su equipo y estuvo muy participativo en ataque. Alves espera poder dar su 100% para la final de la Copa y conseguir así un nuevo título que lo siga manteniendo como el jugador más veces campeón en la historia del fútbol. Y esta vez los brasileños dieron mucho de qué hablar. Para el gol de la fecha, la producción escogió el tanto de Gabriel Jesús, que tras un centro de Firmino alcanzó para posicionarse y convirtió el primer grito del encuentro contra Argentina. ¿Coinciden con nuestras selecciones? Deja tu opinión en los comentarios. Informó Jessica Kul. Bueno, Wilson, ¿qué te parece lo que nos deja la producción? A mí me gustó el gol de Gabriel Jesús, gran jugador de Dani Alves, pero quiero darle ese bonus, quiero darle ese segundo lugar al gol de Pablo Guerrero. Jugada magistral con un ole de fondo que hay que recalcar. Eso ya era paseo, como decimos nosotros aquí en Colombia, y definición exquisita, por supuesto, del goleador. Sí, un segundo lugar que en realidad puede ser primero fácilmente. Fácilmente, fácilmente. Pero bueno, la producción se quedó con el golazo de Gabriel Jesús, que fue una linda jugada colectiva de la Canariña, pero hay que darle ese mérito también a Pablo Guerrero. Y bueno, vamos a ver ahora qué se viene para esa gran final. Porque lo llamamos así, una gran final, porque Perú viene dando sorpresas y porque la verdad Brasil no ha sido un equipo que ha marcado tampoco tanta diferencia en esta Copa América. Yo creo que la única diferencia que marcó Brasil fue en el partido contra Perú en la fase de grupo. Pero bueno, ya ha pasado mucho, ya Perú demostró que se supo pasar la página. Es un equipo renovado, sin Jefferson, Fanfán incluso. Entonces hay que ver, son 44 años sin ir a una final. Así es, y bueno, lo retoma esta vez con el Tigre de Gareca, que también había acabado la sequía de los 36 años sin ir a un Mundial. Entonces, buen proceso que llevan al mando de este entrenador argentino. Y ahora a ver qué pasa en esa final del día domingo. También decir que queda un gran partido de tercer lugar, porque queda una chispita bastante interesante y un picante que tiene el partido entre la selección argentina y la selección de Chile. Así que a ver qué pasa ahí. De pronto, si se cuidan algunos jugadores o figuras importantes, en este caso Arturo Vidal, que salió con molestia, Lionel Messi por el lado de la selección argentina, hay que ver qué pasa, pero es un partido que tiene bastante morbo. Mucho morbo. Yo veo que aquí la producción atrás nuestro no le llama mucho la atención a ese partido, pero hay que verlo, porque eso es un poco más allá del fútbol. Es decir, eso ya va un poco de roces políticos, culturales y demás. Entonces hay que verlo. Y yo sí creo que las estrellas pueden jugarla, ¿por qué no? Claro que sí. Un partido para ganar el todo por el todo. Yo creo que para el orgullo de Argentina es necesario ganar ese partido, sobre todo después de haber perdido dos Copas América ante la selección de Chile. Y le puede dar mucho aire a la selección, a Escalón, y para que le sigan el proceso de ganar este partido. Así es. Y bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba toquesports, en Twitter, Facebook, en Instagram. También visitar nuestra página web toquesports.com, donde pueden encontrar toda la información que deja esta Copa América. Y por supuesto, estar pegados a nuestro canal de YouTube, donde tenemos bastantes contenidos y se vienen entrevistas exclusivas con jugadores importantes de selección. El caso de Luis Fernando Muriel, que va a ser ahora jugador del Atalanta. Así que bueno, no se despeden del canal y nos estamos viendo en un próximo programa. Un abrazo para todos.